El Foro 1 de Televisa San Ángel se transformó este miércoles en una impecable mansión para la presentación oficial del Color de la Pasión, nueva telenovela de Roberto Gómez Fernández protagonizada por Esmeralda Pimentel y Erick Elías. Todo está muy bien justificado y son personajes de carne y hueso, o sea que se defienden, que pasan por todo. Por ejemplo, las villanías están muy bien justificadas y Lucía, lo que me enamoró de ella, es que es un personaje que va cambiando a lo largo de la historia. No es la buena, 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 no, es una mujer que tiene mucho carácter. Es una historia corta, original, que no la conoce nadie, pasan muchas cosas en cada capítulo. A las 6 de la tarde a lo mejor no se ve visto algo así de intenso, de suspenso, entonces creo que a la gente le va a gustar. En esta historia la pasión se pintará de rojo ante las intrigas, mentiras y engaños de algunos personajes. Muy agradecida de tener esta oportunidad en todos los sentidos. Es una producción impecable, una dirección increíble, creo que tenemos un elenco más talentoso de este país. Cualquier villano desde su punto de vista no lo es, sin embargo este es un personaje mucho más humano. Por ahí decían que en general todos los personajes de esta novela son muy complejos. Y a esto me refiero con que no son unidireccionales, sino que más bien las circunstancias van definiendo sus actos. Puebla funcionará como escenario natural de este melodrama que cuenta la vida de la familia Gagiola Murillo en dos etapas de su vida. Vale la pena absolutamente, y eso es algo que siempre me dará mucho orgullo y por lo cual estaré dispuesta a aprender a caerme de donde me tenga que caer y hacer lo que tenga que hacer. Estamos los de los noventas, porque somos de los noventas, estamos la primer semana nada más, y en esa semana pasan un millón de cosas, o sea no se pueden perder un solo capítulo porque diario pasan, no una, muchas cosas. Nuevos valores del CEA así como algunos rostros del cine, también serán parte de este proyecto que se estrena el próximo lunes 17 de marzo a las 6.20 de la tarde, por el canal de las estrellas. Es una adrenalina distinta, pero hay adrenalina, sin duda alguna. Magistralmente bien escrita, redondita, es fácil actuar, algo que plantea también las contradicciones de la identidad del mexicano. Arturo Vázquez y Saura Espinosa, Alfonso Dozal, Lalo España, Patricia Reyes Espíndola, Eugenia Cauduro y René Strickler también son parte de este melodrama que fue presentado a los medios de comunicación por Luz María Cetina y Raúl Araiza. Todos los capítulos cierran como si fuera fin de semana, de viernes, el lunes, el martes, el miércoles, entonces te mantiene al borde del sillón, de la silla donde lo estás viendo. No se va a arrepentir el público de ver esta historia, está muy bien hecha. Héctor Vargas hoy.